El Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, mejor conocido como CENEVAL, ha cumplido 30 años dedicados a mejorar la calidad educativa en nuestro país. Su función principal es el diseño y la aplicación de evaluaciones rigurosas para medir competencias y conocimientos de estudiantes y profesionales, los exámenes generales para el egreso de la licenciatura, EGEL, y los exámenes nacionales de ingreso, EXANI. La relevancia del CENEVAL reside en su capacidad para proporcionar evaluaciones imparciales y objetivas, esenciales para garantizar la transparencia y equidad en el sistema educativo. Gracias a estas evaluaciones, los estudiantes pueden demostrar sus habilidades y conocimientos de manera justa, facilitando su progreso académico y profesional. Adicionalmente, el CENEVAL ha tenido un impacto significativo en las instituciones educativas, brindándoles herramientas valiosas para la mejora de sus programas académicos. Con más de 2 millones de estudiantes evaluados en sus exámenes y un compromiso constante con la innovación y la calidad, el CENEVAL ha fortalecido la educación en México y ha promovido una cultura de evaluación fundamental para el desarrollo académico. El CENEVAL es una institución esencial para la educación en México. Su labor no solo mejora la calidad educativa, sino que también asegura que las evaluaciones sean justas y equitativas para todos. Felicitamos al CENEVAL por sus 30 años de compromiso y excelencia. Amigas y amigos, estamos en otro episodio de Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Hoy vamos a conversar acerca de un tema muy importante para la educación, para todos los niveles de la educación y para la educación no solamente en México, el país del ILSE, sino en América Latina y el Caribe. Y ese tema relevante es la evaluación. La evaluación como un tópico relevante que permite medir, que permite conocer, que permite saber en qué estatus nos encontramos para precisamente mejorar lo que haya que mejorar o también poder fomentar y continuar lo que se está haciendo bien. Y para eso estamos hoy con un invitado realmente de lujo. Nada más y nada menos que con el maestro Antonio Ávila Díaz, director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL. Estimado maestro, muy bienvenido a Entre Líneas en la televisión del ILSE. Muchas gracias, mucho gusto señor director. Yo pues de inicio quiero dar las gracias por esta amable invitación a esta tan honorable institución a la que yo conozco desde el siglo pasado. Yo fui funcionario de la Secretaría de Educación Pública durante más de dos décadas y tuve ocasión en múltiples momentos y motivos de tener relación con el ILSE. Así es que me consta su historial y me consta la relevancia que ha tenido tanto para nuestro país como para la región de América Latina. Así que me encuentro muy honrado y muy satisfecho de poder estar aquí con ustedes. Buenos días. Muchas gracias, estimado maestro. Es un gusto hablar de este tema tan relevante que es la evaluación en la educación. Pero antes de hablar de este tópico, maestro, cuéntenos un poquito acerca del Ceneval. Nuestras audiencias están integradas por maestras, maestros, pero también por público en general interesado de los temas educativos, de tecnología, de comunicación. Y para quien no conoce el Ceneval, ¿qué es el Ceneval, maestro? Ah, pues es una historia muy interesante, muy bonita, director. El nombre oficial del Ceneval es Centro Nacional de Estudios para la Evaluación de la Educación Superior. El Ceneval nace en 1994. Estamos cumpliendo 30 años. Y el Ceneval nace a partir de un acuerdo de la ANUYES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. La ANUYES es este espacio en donde confluyen tanto las universidades públicas como las privadas. Y es un espacio en donde se han concertado acuerdos y motivos muy interesantes para la mejora educativa en nuestro país. Pues en la ciudad de Mérida, previo a 1994, va a decir, en 1993, en el seno de la ANUYES se hace la discusión de la pertenencia de tener un examen de egreso para quienes terminan sus licenciaturas. Pero un examen hecho por terceros, un examen externo. Sabemos, y eso es algo que ocurre mucho, cuando se hacen las evaluaciones de manera interna, pues siempre se tiende a la endogamia, se tiende a la complacencia y sobre todo, pues no hay la posibilidad de la comparabilidad. Un egresado de la Universidad de Tamaulipas, por decir algún estado, junto con un egresado de la Universidad de Chiapas, por citar otro estado, en la misma disciplina, tienen los mismos conocimientos, ambos egresan con los mismos promedios, pero ¿quién nos puede decir si efectivamente son equivalentes los conocimientos de esos dos egresados? Pues solamente un examen de egreso que haga la revisión de los conocimientos disciplinares de lo que es la carrera de derecho, por citar un caso, y constatar si efectivamente los dos alumnos tienen los mismos conocimientos. ¿Cómo se hace un examen de egreso? Pues es una cosa muy compleja, porque es un examen que tenemos que hacer con la participación de los expertos de las 32 entidades del país, y con la participación de, tomando en cuenta el currículum que existe para la disciplina que se está examinando, y después bajo el desarrollo de una metodología propia muy rigurosa, que nos permite la confiabilidad en lo que estamos haciendo, pues se diseña los contenidos de lo que es el examen, y en el Ceneval se procesan ya en términos psicométricos, pues todos estos que son los reactivos que se van a aplicar. El Ceneval nace en 1994, hace 30 años, en una casa particular en la colonia del Valle, era un puñado de funcionarios, y al día de hoy, pues somos una gran institución con más de 600 colaboradores y con más de 600 usuarios a nivel nacional. Y tenemos también, hemos tenido participación en algunas ocasiones con algunos países de la América Latina. En estos momentos en particular estamos trabajando con la República Dominicana en un esfuerzo por hacer la evaluación para los docentes de aquel país. Maestro, ¿para qué una institución como el Ceneval? ¿Cuál es la utilidad en un país como México, tan grande, con un sistema universitario tan complejo, tan diverso, con tantos retos? ¿Cuál es la importancia de que hay una institución como el Ceneval? Pues la importancia es justamente esa. Somos un país con enorme diversidad y por lo mismo tenemos que tener la confianza en que nuestras instituciones de educación superior están cumpliendo todos con los requisitos indispensables para la formación de los, de quienes están formando en sus carreras. El Ceneval ofrece 42 exámenes de egreso. En el país existen más de 100 carreras, pero es muy difícil tener pues este, los exámenes para las 100 carreras porque se necesita pues una masa crítica mínima de sustentantes para poder llevar a cabo esto. Los exámenes son muy importantes, pues nos permiten saber en dónde estamos parados, qué es lo que sabemos, qué no sabemos y qué debemos saber. Entonces el examen no solamente tiene el propósito de obtener una calificación porque el ánimo no es aprobar o rechazar, el ánimo es tener el conocimiento de qué es lo que se conoce dentro de la disciplina que se estudia y a partir de ahí tener la posibilidad de hacer los correctivos que fuesen necesarios, tanto en la planta docente, el currículum que se ofrece, en fin, eso ya es competencia de cada autoridad educativa. Debo decirles que el Ceneval adicional al examen que hace la evaluación propia de la disciplina, le acompañan cuestionarios de contexto que dan muchísima información sobre la circunstancia socioeconómica de los, de quienes presentan los exámenes y muy recientemente ha crecido la relevancia de los cuestionarios socioemocionales. A partir de la pandemia que nos afectó muy severamente al mundo entero, en particular a América Latina, pues los jóvenes que atravesaron por eso tener que hacer sus cursos en línea, les ha traído una cantidad de secuelas de carácter socioemocional que las instancias de educación superior deben tomar en cuenta para poder reformular sus prácticas pedagógicas, docentes, en fin. Y no solamente es el examen entonces que hace la evaluación de los conocimientos disciplinares, sino estos cuestionarios de contexto que no se califican, pero que brindan una información riquísima a las instituciones para poder hacer pues los cambios que van considerando necesarios. En este orden de ideas, maestro, ¿cuáles serían los principales productos, los principales servicios, las principales acciones que realiza el Ceneval y que son parte de su tarea cotidiana? Bueno, el Ceneval nació con ese propósito, los exámenes de egreso a nivel superior, pero con el paso del tiempo hemos hecho exámenes también para la educación media superior. Hacemos exámenes para el bachillerato, ingreso a licenciatura, exámenes de posgrado, exámenes diagnósticos y adicional al segmento de exámenes que tenemos para las instituciones educativas. Hemos hecho también evaluaciones para instituciones que tienen propósitos no educativos, pero sí la necesidad de poder hacer la evaluación de quienes quieren ingresar o promoverse en esas instituciones. Le puedo citar el caso del Instituto Nacional Electoral, del Instituto Nacional para el Acceso a la Información. En algún momento también hemos tenido a la Judicatura de la Federación. Quienes realizan y llevan a cabo el control de las Afores se examinan también con nosotros. Y tenemos también el atributo de poder aplicar mediante el Acuerdo 286 de la Secretaría de Educación Pública la acreditación de un conjunto de carreras para aquellas personas que por diversos motivos tuvieron que interrumpir sus exámenes, sus estudios, pero que a lo largo del desarrollo profesional pues los fueron completando los conocimientos y se les realiza un examen escrito y después un trabajo que se somete a un jurado y se les puede acreditar las licenciaturas que en su momento no pudieron presentar. Hay un, después de 30 años, hay una cifra ya muy importante de personas que acreditaron sus conocimientos profesionales por la vía de este acuerdo que emitió la Secretaría de Educación Pública. Tal vez este examen Ceneval para acreditar la carrera o los estudios y el examen Ceneval para entrar a la carrera sean como los productos más conocidos por la sociedad en México, ¿no? Pues sí, son exámenes de ingreso. Nosotros no admitimos el término de admisión porque el Ceneval ni admite ni rechaza. El Ceneval simplemente evalúa y presenta a las instituciones los resultados que se obtuvieron y son las instituciones, conforme a sus normativas, las que deciden o no la permanece el ingreso o la admisión de los jóvenes. Pero en eso sí quisiera enfatizar, los exámenes del Ceneval ni admiten ni rechazan. Simplemente ofrecen en una escala estadística los resultados que se obtuvieron por los sustentantes y es responsabilidad de las instituciones hacer y tomar las decisiones que correspondan con esos resultados. Maestro, hablemos un poquito, si le parece bien, de la cultura de la evaluación en México y en América Latina. ¿Cuál es el estatus actual de la cultura de la evaluación? ¿Se aprecia, se entiende a complejidad? ¿Cuáles son sus vicisitudes? ¿Qué nos falta en términos de construcción de una cultura de la evaluación? ¿Qué nos puede decir al respecto, maestro? Bueno, la evaluación es importantísima. Es una parte sustancial del proceso educativo. De hecho, la evaluación en el mundo tiene sus antecedentes desde el siglo XVIII en distintas partes del continente, del continente, perdón, del mundo. En México comenzamos tarde, comenzamos hace 30 años, pero afortunadamente ha resultado en, pues yo creo, una creciente cultura de la necesidad de la evaluación y afortunadamente esto se expresa en el número creciente también que tenemos de nuestros usuarios. Es indispensable la evaluación. Lo que no se mide, no se puede mejorar. Ese es el lema con el que el Ceneval trabajó desde sus primeros años, que era la frase que tenía grabada el maestro Gago en la frente. Lo que no se puede medir, no se puede mejorar. Y afortunadamente la evaluación ha sido amplificada a nivel nacional. Y está, yo creo, en todos los países de América Latina también, con sus distintas modalidades, en fin. Pero hay mucho por avanzar y por realizar todavía. Hablábamos hace unos momentos de los efectos de la pandemia. Y los efectos de la pandemia dejaron, entre otras cosas, pues que se aceleró la digitalización de la educación superior. Ha hecho irrupción la inteligencia artificial y todo eso ha venido a modificar y modificará lo que es la educación a nivel superior. Y junto a esas modificaciones de la educación superior, pues habrá que encontrar también las maneras de evaluar esas nuevas formas que tendrá la educación superior. Así que el reto es permanente, es constante. Y en el CELVAN estamos preparados y dispuestos, entusiasmados, diría yo incluso, por poder abordar lo que es la evaluación que en el futuro estaremos necesitando en México. Y con mucho gusto y con muchos deseos de poder participar también en los países de América Latina. ¿Cómo no, maestro? Ya que menciona usted estos retos de la evaluación hoy en día con nuestras nuevas formas de educación o estas nuevas herramientas que han hecho irrupción en el sistema educativo, en el proceso educativo, estas nuevas lógicas, estos nuevos lenguajes. ¿Cuáles son los retos del Ceneval y sobre todo cuál ha sido el avance en la evaluación a lo largo de 30 años? El Ceneval cumple 30 años. ¿Cómo evaluaría usted, maestro, estos 30 años del Ceneval? Pues estamos en permanente proceso de innovación, transformación y cambio, adaptándonos a las condiciones más modernas. Y mire, permíteme comentarle ahí que justamente una de las aspiraciones que estamos por concretar en los próximos meses es que estamos abriendo algo que denominamos el Laboratorio Ceneval. Los laboratorios son centros de experimentación y en este caso, en un espacio que se alberga en las oficinas del Ceneval, queremos abrir eso, un laboratorio en donde confluyan nuestros usuarios, en donde confluyan los expertos de la evaluación, tanto nacional como internacional. Y en donde de manera conjunta podamos reflexionar sobre las necesidades futuras de la evaluación. Pero no hacerla desde el cubículo de un investigador, sino haciéndolo también con quienes están en las aulas, haciendo la enseñanza cotidiana y diciéndonos qué son las necesidades a evaluar para el futuro. Así que el propósito del Ceneval en los próximos años será no solamente hacer los exámenes, buenos exámenes, confiables, íntegros que hacemos con una metodología que es una marca registrada, sino insistir permanentemente en la innovación y en la investigación. Formular alianzas como con el ICE, esta institución tan importante con la que nos daría mucho gusto tenerla como aliada en nuestros propósitos comunes hacia América Latina. Con mucho gusto, maestro. Y por favor, háblenos un poco acerca de un premio que tienen ustedes, el premio Ceneval al desempeño de excelencia. Cuéntenos un poquito a quién se entrega este premio, por qué o por qué premiar precisamente la evaluación. Este es un premio que está ya muy acreditado, comenzó en el 2011 y es un premio que se entrega al segmento de los estudiantes que en los cinco campos de dominio que se examina alcanzan los puntajes más altos, que sea la primera vez que presentan el examen, porque hay quien lo presenta varias veces, y que se presente el examen en el año inmediato al que egresaron. Ahí estos alumnos, pues que son los que alcanzan los puntajes más altos, los más distinguidos, en dos ceremonias que hacemos anualmente, pues se les entrega una constancia, un certificado y un fistol, reconociendo el mérito, que es fundamental. Y reconociendo que el mérito no es estrictamente individual de ese joven, sino que tiene que ver con sus padres, tiene que ver con la sociedad que lo apoyó, tiene que ver con la institución que lo formó, y es algo que está siendo crecientemente acreditado e identificado en el mercado laboral. Nosotros, como parte del premio, se les entrega a los jóvenes un fistol, que se ponen en su solapa del saco cuando van a las entrevistas laborales. Entonces, los empleadores ya identifican esos fistoles y dicen, ah, tú eres alguien que salió con los mejores rendimientos académicos, y los toman en cuenta. Nos da mucho gusto hacer esas ceremonias. Acabamos de llevarla a cabo en la Universidad de Querétaro hace un par de semanas, y por ahí de octubre y noviembre lo haremos la segunda parte. Son dos ocasiones al año en que se hace. Qué maravilla. Qué importante reconocer también a la sociedad, reconocer a quienes también son susceptibles de esos procesos evaluativos. Y es muy interesante ver que de estos premiados no hay un sesgo de género. No son más los hombres que resultan premiados. Por el contrario, comienzan a ser más las mujeres que obtienen el premio. Tampoco son las universidades privadas las que priman sus egresados en estos resultados. El mismo número de universidades, tanto públicas como privadas, tienen cifras similares. Lo cual nos habla de que los exámenes están bien hechos porque no traen sesgos ni socioeconómicos ni de género, y se está evaluando correctamente a los sustentantes. Finalmente, estimado maestro, estamos conversando con el señor director general del CENEVAL, una institución con 30 años de trayectoria en los procesos de evaluación, particularmente en la educación superior, aunque no exclusivamente aquí en México. ¿Qué lecciones podríamos nosotros compartir, qué aprendizajes podríamos compartir en este camino de 30 años del CENEVAL con las hermanas y hermanos de América Latina y el Caribe y de Centroamérica? ¿Qué posibles buenas prácticas, casos de éxito que haya consolidado el CENEVAL en estos 30 años de trayectoria que podamos nosotros compartir y recuperar con América Latina y el Caribe? Pues yo creo que es mucho, señor director, lo que podemos hacer con los países de América Latina. De hecho, en nuestro programa de trabajo, que es hasta el 2027, una de nuestras líneas es justamente la internacionalización del CENEVAL. Y cuando decimos internacionalización, nos referimos dirigirnos hacia América Latina. Y con las universidades de América Latina, que tienen experiencias también en materia de evaluación, pues podemos ver de qué manera nos asociamos, de qué manera participamos de manera conjunta para poder hacer trabajos de evaluación. Recientemente estuvimos en la reunión de la UDUAL, que es donde hubo cambio de la presidencia, en la ciudad de Bogotá, en Colombia, y a través del secretario general de la UDUAL, que es que estamos haciendo vínculo y contacto con diversas universidades de América Latina, justamente para ver de qué manera podemos emprender esa colaboración y que la experiencia del CENEVAL sea útil para los países de América Latina, que así lo considere. Maestro Abila, qué importante es que en México, en América Latina, contemos con instituciones como el CENEVAL, con un prestigio, con una trayectoria, que de manera muy profesional contribuyan precisamente a la cultura de la evaluación, al conocer mucho mejor cómo se están llevando a cabo los procesos educativos para mejorar lo que haya que mejorar y para continuar lo que está bien hecho. Maestro, muchísimas gracias por compartir con nosotros en la televisión del ILS. El agradecido soy yo y espero poder tener una colaboración mucho más amplia con esta importante institución que es el ILS. Con muchísimo gusto agradecer en todo lo que vale al maestro Antonio Ávila Díaz, director general del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior, el CENEVAL, un tópico, ya lo decíamos, muy importante el de conocer cómo se están llevando a cabo estos procesos de formación, de enseñanza, de enseñanza-aprendizaje, de compartición de conocimientos, de construcción de conocimientos en comunidad para poder modificar, mejorar, llevar a su máxima expresión lo que se está haciendo en la educación, no solamente en México, sino en América Latina y el Caribe. Amigas y amigos, este ha sido un programa más de Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Recuerden que nos vemos por nuestra transmisión en el canal Iberoamericano, Canal 18, en nuestro nuevo canal Espacio U, un canal fruto de la colaboración UDUALC-ILSE, en la barra internacional del Canal 22 de México y también por Radio Ilse y todas nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Entre Líneas, donde las ideas se encuentran. Entre Líneas, donde las ideas se encuentran .